La primera de la selección de Transparencia hemos venido haciendo proyectos basados en transparencia y acceso a información como primera iniciativa, ¿no? Luego se va a contar un poco de lo que es Participación Ciudadana, todo esto es un punto de generación de la plataforma. Nosotros iniciamos esto y hablamos con las autoridades en la Unión de Estrella, que en la ciudad de Madrid era un poco complicado, no hay que estar en la escritura de las dos contrataciones, en la ciudad de Madrid. Entonces, había muchos temores, como de las actividades, como de las actividades, como de las actividades, y con eso vamos a ver. Fueron que hay problemas, a través de todos los programas de Madrid. Entonces, iniciamos esta ejecutación con la autoridad, pero vamos a entender que la autoridad pudiera buscar la experiencia. Y en este sentido, discutió eso, que vinieron efectos, porque fueron convenciéndose, digamos, que era la opción, la solución, a abrirse, para hacer nuestras acciones con municipios, y era tomado 20 años en gestión, o sea, en ir a darnos de información, porque no sabíamos cómo usar el pueblo y demás. Creo que podemos lograr un ecosistema basado en lo que es un gobierno abierto, basado en los gobiernos abiertos, con los presuntos abiertos. Creo que podemos expandir este conocimiento al resto del país. Ha empezado como un reto realmente, porque en ese entonces, nosotros hemos empezado siempre a trabajar con un enfoque nutricional. Definir el menú, hemos visto la necesidad de convocar un presupuesto, de exigir un presupuesto, y ustedes saben que siempre sube el costo de los alimentos. Entonces, para cada contrato era un reto lograr el presupuesto, y eso nosotros necesitábamos transparentar todo el proceso, y es determinante para la sostenibilidad. Además de la transferencia, es bueno demostrarlo, y para demostrarlo hemos trabajado justamente con la comunidad educativa, hemos trabajado con todo el área de producción, con productores, con empresas medianas, pequeñas, grandes. Hemos trabajado con todo el área de investigación, justamente para trabajar el impacto de la alimentación escolar, que nos ha ayudado a lograr sostenibilidad en la evaluación nutricional. Ya lo hemos hecho sostenible, es decir, y hemos hecho una estrategia también, uniéndonos a los profesores de educación física, quienes han sido capacitados para tomar las medidas antropométricas. Y ahora podemos decir que ese ejercicio que hemos hecho cinco años consecutivamente, a la fecha es sostenible y está incluido en la currícula, porque ya los profesores de educación física están en su plan, y cada año hacen la antropometría a los niños, y nos mandan al equipo de nutricionistas para evaluar el estado nutricional de los niños. Y estos datos, nosotros devolvemos a la comunidad educativa, y lo saben el estado nutricional de los escolares, unidad por unidad, y los datos a nosotros nos sirven mucho para replantear y enfocar las acciones en las que tenemos que trabajar nutricionalmente. Creo que sea abiertos, transparentes, no solamente es una función pública, sino también lo que muestras en que sea tu forma de trabajar, entonces han mostrado, digamos, cuantos enfoques en el trabajo que han, creo que la colaboración que yo estoy viendo es, seguir mostrando estas herramientas, estas metodologías, hay gente que quiere trabajar con eso, que pueda hacer, no solamente desde el enfoque institucional, sino también desde el enfoque social. Todos trabajamos por el bien de la sociedad, por el bien del ser humano, y es determinante trabajar enseñando también a las próximas generaciones, y ser un modelo, porque es determinante trabajar con transparencia, usar los recursos que nos corresponde, administrarlos como corresponde, por el bien de una sociedad. Sabemos que la transparencia es parte de logros y de un avance, de un desarrollo para Bolivia. ¡Suscríbete al canal!